Música He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción, quiero que sepas que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Gracias por ver el video.